Muy buenos días hermanos y hermanas de turnos y procesiones, nos encontramos precisamente acá en el templo histórico de San Francisco en la zona 1 capitalina, llevándole hasta cada uno de ustedes la veneración a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Soledad, sea cada uno de ustedes bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eucaristía. Instagram. 真 applicant. El verdadero Dios. Así es. V檜 2020. El verdadero Dios. Para turnos y procesiones. La ciudad se leside. Para turnos y procesiones. Comunicación al servicio de la tradición Bendecido Marta Santo